Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a todos los participantes y bienvenida a Amy Rosenberg, licenciada en diseño gráfico en la Universidad del Nuevo Mundo. Inició su carrera en el mundo de las licencias un poco por accidente, trabajando en una empresa textil donde hubo la oportunidad de diversificarse. Se ha dedicado los 10 años, los últimos 10 años, a asesorar diversas empresas en el mundo de las licencias, como asidula de DGL USA, Versa DesignSync y Coca-Cola, entre otras. Actualmente es socio fundador de la licencia donde representa licencias como familia Kahlo. Ha desarrollado planes para licenciamientos para marcas importantes como cervecería Modelo, Tecate y Indio. Reicitos de oro para Grisi, entre otros. Amy es representante a nivel global de la marca Frida Kahlo. Frida Kahlo, sin duda, es el ícono más representativo de México. Te queremos escuchar. Bienvenida, empezamos. Hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por darme la oportunidad de platicarles. Yo les quiero platicar un poquito sobre Frida Kahlo, su familia, su México y su Diego, que eran, según ella, sus grandes amores en la vida. Y para platicarles un poquito de Frida, vamos a hablar un poco del personaje, no tanto de la pintora, sino más bien de la mujer, de la persona. ¿Quién era Frida y cómo impactó en todos nosotros? Ella decía que tuvo tres grandes amores en su vida, su Diego, su familia y su México. Pero voy a empezar por el principio, por la familia, ¿no? Que es por donde crece todo. Esta frase, que es la frase más representativa de Frida Kahlo, pies para que los quiero, si tengo alas para volar, surge de la misma familia que trata de estar siempre con ella, siempre apoyándola en todo lo que está haciendo y, bueno, obviamente acompañándola durante todo el trayecto de las múltiples operaciones que ella tuvo. Y ahorita les voy a platicar de dónde sale esa frase. Aquí pueden ver a la familia de Frida, Frida vestida de hombre, Frida siempre dando la nota o poniendo la irreverencia dentro de la normalidad que se vivía en ese momento, usando un traje de su papá, cuando todas las mujeres debían vestir en aquella época de falda o de vestido. Ella decidía ser auténtica y decidía utilizar lo que a ella le hacía sentir más cómoda y por qué le hacía sentir más cómoda. Para poderles platicar, vamos a empezar desde el principio. Vamos a platicar del papá de Frida Kahlo. Wilhelm Kahlo, o Kiulo, que es el nombre real, nació en Baden-Baden, Alemania, hacia 1871. Para 1894-96, no se tiene la fecha exacta en la que llegó a México, era un joven que decidió probar suerte del otro lado del mundo porque se escuchaba en ese entonces que en América se podían convertir todos los sueños en realidad y decide llegar a México. Lo primero que le pasa llegando a México es que lo reciben y le dicen, usted no se puede apeidar como se apeida porque en México no va a poder vivir y a partir de ese momento el nombre de Wilhelm Kahlo pasa a ser Guillermo Kahlo. Él empieza trabajando con unos conocidos de su papá en una joyería de aquel entonces que tenía muchísimos años que se llamaba La Perla y después trabajó también en ferretería y en diferentes lugares hasta que llegó con un señor de apellido Calderón que le enseñó lo que sería su gran pasión en la vida que es la fotografía. Ahí él empezó a desarrollarse como fotógrafo y una vez que se desarrolla como fotógrafo empieza a tomar prestigio dentro de la línea de fotógrafos de México. Es en ese momento cuando Porfirio Díaz está tratando de alguna manera guardar toda la información de la arquitectura que se había hecho en México de hacer un tipo de anuario de toda esta historia en arquitectura que él había dado al país y lo hace a través de su ministro, que es el señor que está aquí arriba, no sé si lo alcanzan a ver, que es Limantour, que contratan a Guillermo Kahlo y él se dedica a fotografiar toda la parte arquitectónica del Porfiriato. Lo que pueden ver en la parte izquierda, me imagino que lo reconocen, es lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución, pero lo interesante de esta placa y es que si se acercan un poquito van a lograr ver que en la parte inferior se ven los trabajadores. Imagínense ese logro, estamos hablando a principios de siglo pasado, imagínense ese logro con una cámara fotográfica de aquel entonces, sin los flashes, sin el Photoshop de hoy día, sin todo eso, lograr que se alcancen a ver esas personitas. Es algo impresionante. Y así tenemos varias fotografías que van registrando todo a estar arquitectura de esa época, que realmente es fascinante y es increíble, ¿no? Me imagino que reconocen, pero les voy a platicar un poquito cómo se maneja la familia Kahlo y dónde entro yo y por qué conozco parte de la historia de la familia Kahlo. Cuando Guillermo Kahlo llega a México, se casa en primeras nupcias con una mujer de nombre María Cardeña o Sedeña, depende de dónde encuentres el nombre en la historia, con la que tiene tres hijas. La primera, María Luisa, una hija que desafortunadamente fallece muy chica y Margarita, perdón. A los pocos días de haber nacido Margarita, María fallece y tres meses después, solo tres meses después, Guillermo Kahlo se casa con la hija de su jefe, Matilde Calderón, quien le daría cinco hijos más. Cuatro mujeres y un hombre que no llega al año de edad por una pulmonía que en aquella época pasaba desafortunadamente muy seguido. Y tiene a Matilde, a Adriana, a Frida y a Cristina. Si alcanzan a ver aquí, la única que tiene hijos es Cristina. Yo trabajo directamente con la nieta de Cristina, por eso tengo acceso a toda esta información de la familia Calderón. María Luisa nunca se casa, Margarita profesa como monja de claustro y al morir su madre tienen que vivir en un internado hasta los siete años de María Luisa y los tres años de Margarita y después se unen a la familia con Matilde y con sus hermanas, con las que tienen una muy buena relación toda su vida. La frase que les mostré al principio, ¿Pies para qué los quiero si tengo alas para volar? Surge de una carta que Margarita le escribe a Frida cuando está en una de esas múltiples veces en el hospital en Nueva York y como ella era monja de claustro y no podía salir del país, le escribe y le dice ¿Quién tuviera alas para poderte ir a visitar? Esa frase Frida decide transformarla y crear esta que todo mundo conocemos de pies para que los quiero si tengo alas para volar. Como les había platicado a los tres meses de haber fallecido María, Matilde y Guillermo se casan. Matilde fue el gran amor de Guillermo y estuvieron juntos hasta el final y tienen cuatro hijas más. Matilde hija a la que Frida todo el tiempo molestaba y decía que era la más feita pero la más simpática de todas. Se fugó con Francisco Hernández, cosa que para la época, si nos vamos a principios otra vez del siglo pasado, pues era algo impresionantemente grave, ¿no? Pero después recalcula y se casa bajo el rito católico porque ella era una devota de esta religión y decide que hay que ya hacer las cosas como se deben de hacer, ellos no tienen hijos. Adriana, que es la hermana más fotografiada por parte de Guillermo, se casa con el güero Veraza y como él era viudo, tenía dos hijos, Adriana cuida y de alguna manera cría a los hijos de Veraza. Y luego está Cristina, su hermana menor. Solamente había 11 meses de diferencia entre Frida y Cristina. Cristina se casa con un señor de apellido Pinedo que la abandona al poco tiempo de nacer su hijo menor Antonio y es cuando Cristina, junto con sus hijos, se van a vivir a lo que hoy conocemos como la Casa Azul y entre otras cosas a cuidar a Frida y hacer todo lo que se requiere hacer para una casa que Frida no lo podía hacer por el problema que tenía en su espalda y en su pierna. Frida nace el 6 de julio de 1907, pero la verdad es que a ella le gustaba decir que había nacido en 1910 y no crean que es porque a las mujeres nos gusta quitarnos la edad, eso verdaderamente no era lo importante para ella. Ella lo que quería decir y demostrar es que ella había venido al mundo a revolucionar y así realmente es como ella se sentía y por eso le gustaba decir que había nacido en 1910. De hecho, ella se hace una fiesta que resultó ser muy famosa en la época, cuando cumple 40 años oficialmente, donde ella se festeja sus 37 años porque ella decide que oficialmente había nacido en 1910. Frida, sin duda alguna, hoy es el icono más representativo de México. Según la Secretaría de Turismo, hay tres razones por las que los turistas vienen a México. Una es a visitar la Catedral a la Virgen de Guadalupe, otra es a visitar las pirámides que si bien no son de la Ciudad de México, la Ciudad de México se las ha apropiado y el museo más visitado de la ciudad es la Casa Azul. Bueno, era hasta antes de la pandemia, ahora pues vamos a ver qué sucede después. Ella nace en un momento histórico muy importante porque es un momento de cambio, es un momento donde se empieza a ver la desigualdad, pero en todos los niveles y ella estaba convencida que había que trabajar a favor de esto. A los seis años le da poliomelitis y eso hace que se quede en casa, que pierda un año de estudios y que se vuelva mucho más apegada a su papá fotógrafo, que la lleva con él a todas las tomas que va a hacer. Y el padre además es epiléptico y entonces Frida decide que cuando ella crezca quiere ser doctora porque quiere ayudar a la gente que como ella tuvo polio o como su papá son epilépticos. Y estudia en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria de México, donde es la primera vez que conoce a Diego Rivera porque él estaba pintando el mural que se encuentra en el auditorio. Estudiando en la escuela, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde habían más de 2.000 estudiantes, solamente 35 eran mujeres. Y se los pongo porque es muy importante ver en qué momento histórico vivía Frida con respecto a las mujeres y a lo que se podía, se debía o no se debía hacer. Ahí conoce al que sería su primer gran amor, que es Alejandro Gómez Arias, que era un estudiante de ciencias políticas, que le enseña a Frida por primera vez de qué se trata esta igualdad social, de qué es el comunismo, qué es el capitalismo. Y le invita a formar un grupo que se llaman Los Cachuchas, donde Frida es la cachucha número 9, y Alejandro Gómez Arias es el líder. Es saliendo de una de estas juntas, mientras Frida está estudiando su primer año de medicina y Alejandro está por terminar su carrera, que se suben a un camión donde tienen un accidente con el tranvía. Ese tranvía que le impacta en el camión donde venía Frida, venía sosteniéndose de un tubo, ese tubo le pasa por el estómago y le rompe la pelvis en tres pedazos. Frida, un buen samaritano, decide que la va a ayudar porque tiene un tubo atravesado y le saca en el lugar del accidente, le saca el tubo y de milagro no se muere. Entonces Frida revive una vez más. Se va a la Cruz Roja, se la llevan sin saber quién es y la familia se entera del accidente a través del periódico de la tarde y primero tienen que ir a ver realmente qué va a pasar. Va a sobrevivir, cómo le van a avisar a la mamá, qué va a suceder. Va una de las hermanas, la hermana mayor Matilde, a ver qué está sucediendo con Frida y a partir de ahí Frida va a pasar los siguientes tres meses en cama sin poderse mover y sin saber a ciencia cierta si va a poder volver a caminar. Si logra volver a caminar y pasa esos tres meses en la cama donde todo el tiempo tiene un corce de yeso que ella va decorando para pasar el tiempo donde su mamá le manda a hacer en el docel de la cama en la parte de arriba, le manda a poner un espejo para que pueda ver y le manda a hacer un tipo mes especial para que ella pueda pintar. Le entrega las pinturas que eran de su papá para que ella pueda pasar el tiempo porque imagínense qué difícil ha de haber sido pasar tres meses sin poderse mover en una cama y sin tener absolutamente nada pero nada que hacer y al mismo tiempo qué difícil ha de haber sido que lo único lo último que ves antes de dormirte es a ti y lo primero que ves antes de a la hora de despertarte también es a ti. Entonces por eso cuando vemos las fotos de Frida y luego vemos la obra de Frida muchas veces sus autorretratos son todavía más fuertes como que ella se encuentra todos los detalles y la vamos a ver en sus autorretratos con mucho más ceja, con mucho más bigote, mucho más tosca de lo que realmente ella era. Todo esto porque pues nadie es más crítico de uno mismo que uno y eso es parte de lo que sucede cuando tiene esa imagen todo el tiempo en su cabeza. Ella tiene una muy buena relación con sus hermanas y para que las hermanas se puedan organizar para llevarla a todas sus cirugías hacen todo una forma de trabajo de tal manera que todas las hermanas están apoyando de una u otra forma. Para que Cristina pueda ir con ella a Nueva York a la cirugía, Matilde se queda con uno de los hijos y Adriana se queda con la otra hija. De esa manera Cristina puede estar tranquila mientras están en el hospital y mientras Frida se está recuperando. Esta es una de las fotos más famosas de Frida. Acababa de ser operada por quién sabe cuál ves de la espalda. La foto la tomó Nicolás Murray y esta está tomada en el techo del hospital en Nueva York, donde Cristina, que la podemos ver en la parte inferior derecha, la está abrazando y la está cuidando. Y en una de las cartas que se ven entre las hermanas se puede leer cómo Cristina les dice Es increíble que en México cuando tenemos visitas nos desvivimos por atender a la gente y sin embargo cuando estamos aquí y llevamos una semana no ha habido una sola persona que nos invite un café o que me diga si estoy bien aunque saben que estoy durmiendo en el piso del hospital junto con Frida. Eran cosas que ellas de verdad no entendían. En otra de las cartas Frida le escribe a una de sus hermanas y le dice que le encarga mucho pasar a ver a Diego y asegurarse que Diego haya comido, se haya bañado, pero lo que más risa da de esa carta es que dice y se haya cortado las uñas. O sea, esa era la relación entre las hermanas. Eran muy, muy cercanas y funcionaban de tal manera que una apoyaba a la otra para que pudieran hacer todas las cosas que necesitaban. Como ninguna de las hermanas fue madre de forma propia, el tener dos sobrinos las hizo desbocar ante ellos todo su amor maternal. Aquí la podemos ver con Isolda y con Antonio. Antonio fallece en el 72 de un ataque al corazón muy, muy joven. Isolda fallece en el 2007. Isolda se vuelve la confidente de su tía Frida y ella es la que al final del día va recibiendo toda esta información de la familia, todos los álbumes de fotos, la ropa, la joyería, que por suerte guardó porque si no hoy día no tendríamos tanta información de Frida como la que tenemos. Cuando Isolda se vuelve señorita, Frida le dice a Cristina que no pueden seguir viviendo en la Casa Azul porque puede correr peligro con el tío Diego. Y ella le regala a su hermana una casa que está a pocas cuadras de la Casa Azul, que también era propiedad de la familia, pero que era propiedad de todas las hermanas. Y Frida les compra a todas las hermanas su parte y se la regala a Cristina para que se mude a vivir con sus hijos y puedan proteger de alguna manera a la sobrina. Lo interesante de esta casa no es que se la regalara a Frida a Cristina para salvar a su sobrina, sino que esa es la casa donde Frida recibe en realidad más adelante a todos sus amantes y es donde puede tener todas estas fiestas que se vuelven muy famosas de la época. Hoy día esta casa no está abierta al público, sin embargo ahí son las oficinas de la familia. Y de esto nos pasamos a cómo conoce Frida a Diego y por qué se vuelve su gran amor. Dice Frida que tuvo dos grandes accidentes en su vida, uno con el tranvía y el otro fue Diego. Y lo dice porque las reglas sociales de la época marcaban un estilo de vida que no le tocó por supuesto a ella vivirlas. Como les había platicado, Frida conoce a Diego por primera vez en la Escuela Nacional Preparatoria mientras ella está estudiando y cuando ella está en cama por el accidente y empieza a dibujar, se entera que Diego Rivera está haciendo un mural en la Secretaría de Educación Pública y decide llevarle uno de sus trabajos, que es esta charola que vemos aquí, que es una charola de amapolas, a preguntarle a Diego qué le parecía, si ella debía dedicarse a la pintura. Diego le pareció muy simpático que una muchachita, porque le llevaba 22 años, tan jovencita se acercara sin ningún desenfado a preguntarle eso, y le contesta, dicen que le contesta, que sí, que definitivamente ella se debe dedicar a pintar, porque ella pinta desde el fondo de su corazón, cuando él lo único que hace es retratar lo que está sucediendo en el país. Y Frida queda embobada con Diego Rivera, realmente ilusionada con este hombre, que la verdad, en lo personal no se me hace un hombre guapo, pero ha de haber tenido una forma de hablar y una forma de atraer a la gente, que Frida está decidida a conocerlo directamente. Y para conocerlo de esa forma, se hace muy amiga de Tina Modotti, que en esa época su novio era socio fundador del Grupo Comunista en México, donde también Diego Rivera era parte. Les hago otro paréntesis para contarles un pequeño chisme, y en esta foto que ven aquí en la parte superior derecha, que circula siempre en las redes y que dicen que es Chabela Vargas, pues temo decirles que no es Chabela Vargas, es Tina Modotti, su gran amiga, fueron amigas toda la vida de ambas, y fue gracias a Tina que Frida conoce a Diego Rivera. ¿Qué pasa con Chabela Vargas? Chabela era muy jovencita para esa época. No dudo que Chabela estuviera enamorada de Frida, realmente sí, ha de haber sido así, pero no existe nada escrito que nos pueda decir que Chabela fue alguien importante en la vida de Frida. Y ella se dedicó sus últimos años a decir que fue su amante. ¿Quién le iba a decir a una mujer de más de 90 años que estaba equivocada? Pues no, nadie. Pero la realidad es que no existen fotos de ellas juntas, no existen cartas, no existe absolutamente nada que vincule a Chabela con Frida. Entonces, ahí ya les conté un chisme chiquito, si quieren. Frida y Diego se casaron dos veces. La primera vez en 1929 y la segunda vez en 1939. Ellos estuvieron casados hasta que Frida falleció en 1954. En noviembre de 1930, meses después de haberse casado, Frida y Diego se mudan a San Francisco, donde Diego es contratado, porque en esa época Diego era el gran muralista y era contratado en varios países para hacer murales. Y la primera vez que Frida lo acompaña es a San Francisco, donde Frida conoce al que será su médico de cabecera y el que guiará todo su formato médico hasta su muerte. Frida embaraza por primera vez y desafortunadamente, quizás por el problema de espalda, quizás por la polio, realmente nunca, ya nunca lo vamos a saber porque ella nunca se hizo estudios, pierde este bebé. En 1932, apenas dos años después, Diego es contratado ahora en Detroit para hacer este mural que se llama Detroit Industry, que todavía existe. Y nuevamente Frida queda embarazada y otra vez pierde a su bebé. Por último regresan a México, están en México un tiempo, Frida vuelve a quedar embarazada, pero tiene un aborto espontáneo y por tercera vez pierde un bebé. Poquito después, invita Rockefeller a Diego a Nueva York a pintar un mural y a este pedazo de la historia le llaman el mural incómodo porque llegan Frida y Diego a Nueva York a pintar el mural y a Diego se le ocurre en la cuna del capitalismo poner la imagen de Lenin en su mural. Y cuenta la historia que Rockefeller se acercó con Diego muy enojado y le dijo quita a Lenin y Diego le contestó es mi mural y Rockefeller le dijo pero es mi pared y entonces mandó tirar la pared lo cual es una verdadera tragedia. Hay varias anécdotas muy interesantes. Yo no sé por qué tengo la sensación pero en esa época la gente se veía, se vestía en colores monocromáticos. Eran azules, grises, cafés, o sea, todo eran monocromáticos. Ustedes imagínense en ese Nueva York de aquella época de 1934 que llega una mujer vestida con uno de estos vestidos mexicanos todos coloridos, combinados de formas muy extrañas y dicen que se le acercó un niño pequeño a Frida y le preguntó ¿y el circo a dónde viene? Y eso a Frida le causó mucha gracia porque decía que a los americanos lo que les hacía falta era reírse, era saberse burlar de ellos mismos, que eso era algo que ella no podía entender porque los mexicanos somos muy así, nos podemos burlar o los latinos en general somos muy así, nos podemos burlar de nosotros. Lo que hizo ella a través de su pintura fue desahogar estas frustraciones que tuvo pero no porque las desahogó en su pintura, quiere decir que Frida fue una mujer que la pasó todo el tiempo mal o que la pasó todo el tiempo amargada o que la pasó todo el tiempo triste por no haber tenido hijos. Fue un momento muy difícil sin embargo lo pudo expresar en su pintura y pudo pasar la hoja. Lo que realmente le molestaba a Frida en esa época es que Diego, mujer que pintaba, mujer que pasaba por él y eso Frida de verdad no lo podía soportar, no entendía cómo Diego estaba con ella y podía tener tantas amantes y Diego le decía que así eran las cosas y como él mantenía la casa pues esas eran sus reglas y ni modo. Cuando regresan de Nueva York se mudan a la calle de Londres 247. En esa época la casa era una casa blanca con las ventanas con las orillas doradas que Frida con el tiempo la manda a pintar de azul de un color azul añil porque ella pensaba que ese color realmente espantaba a los malos espíritus y a partir de ese momento la casa se conoció como la casa azul. Esa casa fue la casa donde nació y creció Frida. Esa casa era de Guillermo Calo que después del accidente de Frida y debido a las múltiples cirugías que tuvo tuvo que hipotecar la casa y por lo tanto Diego le propone pagar esa hipoteca pero lo que no le dice es que va a pagar la hipoteca y se va a quedar con la casa. Frida se vuelve a involucrar en el mundo de la política, su esposo es uno de los líderes del movimiento y se entera que Trotsky está huyendo de Europa porque Lenin lo quiere matar entonces le pide a Diego interceder por el personaje que ella realmente admira y que venga a México y que se quede en México a vivir. Diego habla con el entonces presidente Lázaro Cárdenas, invitan a Trotsky, Frida personalmente va por él y su esposa a Veracruz y los invita a vivir a la Casa Azul. Pero ¿qué pasa? Frida y Trotsky se enamoran y tienen una relación y eso no le parece nada, nada, nada bien a Diego Rivera y cuando Diego se entera de esto por supuesto corre a Trotsky de la casa y no quiere volver a saber nada de él. Un par de años después, tres años después, Trotsky es asesinado por Mercader en su casa de Coyoacán que eran muy pocas cuadras de la casa de Frida y fue tal el impacto de la muerte de Trotsky que de alguna manera Frida quedó involucrada y quedó involucrada porque Mercader conoció a Trotsky a través de Frida y entonces Frida pasa un día junto con su hermana Cristina en Lecumberri hasta que le manda una carta a Diego y le dice oye Pansón ¿y qué no piensas venir por mí? Y claro que Diego la saca y al poco tiempo retoman su relación. En el tiempo que Trotsky vivió con los Rivera Calo vino mucha gente a conocerlo porque había mucha gente que lo seguía. Entre la gente que vino a conocerlo llegó en el 38 André Breton que era un poeta y ensayista muy importante pero lo más importante de André es que él era el promotor más fuerte de arte surrealista de la época y lo que nunca se imaginó él es que cuando venía a visitar a su ídolo que era Trotsky él conocería al amor de su vida que fue Frida Calo. Él quedó enamorado no solamente de la persona sino también de su obra. Le encantó la obra y la convence que puede ella ser un exponente de la pintura mexicana importante en la parte surrealista y a través de un amigo de él Julian Levy Frida tiene su primera exposición en Nueva York donde ella logra vender la mitad de sus obras. Poco tiempo después la invita Julian Levy también a París a tener una exposición sin embargo ahí a Frida no le va nada bien pero si nos fijamos en la época es un París de la presegunda guerra mundial donde la gente obviamente no estaba interesada tanto en el arte sino más bien en cómo iban a sobrevivir los momentos de la guerra. Frida regresa a México muy desilusionada pero se dio cuenta que ella podía ser económicamente autosuficiente y en ese momento es el momento en el que ella decide que ya no necesita Diego para seguir viviendo y entonces se divorcia de Diego Rivera durante esa época ella tiene varios amantes y por qué sabemos que tiene estos amantes porque Frida les hacía o pinturas o les escribía cartas pero no les escribía cartas bajo su nombre real sino que lo hacía bajo un seudónimo y el seudónimo era bajo el nombre de Mara y esa historia sale porque muchos de ustedes deben de saber que las películas de Tarzán se filmaban aquí en México y Johnny Waysmuller de hecho vivía en Acapulco todas las actrices que querían de alguna manera despuntar en el mundo del cine las invitaban a ser la parte protagonista femenina de Tarzán una de esas actrices fue Linda Christian ella cuando va a venir a México le dicen te tienes que conseguir que Diego Rivera te pinte un cuadro y ella se consigue que Diego le pinte un cuadro y cuando les cuenta a Frida y a Diego la historia les cuenta que su personaje es una sirena que tiene el único objetivo que ella tiene es que cada 28 días puede salir del mar le crecen piernas en lugar de su cola de sirena y puede buscar un nombre para reproducirse y Frida se enamora de esta parte romántica del personaje y adopta el nombre del personaje que es Mara para firmarle sus cartas a todos sus amantes tenemos en la familia tenemos partes de esas cartas y por eso podemos asegurar que muchos de estos personajes si fueron sus amantes André Bretón Julian Levy Trotsky Nicolás Murra y Carlos Pellicer también hay mucha gente que dice que Frida tuvo amantes femeninas pero realmente no tenemos ninguna carta no tenemos ningún elemento que nos los pueda asegurar quizás porque en la época también había que guardar las apariencias y ella también se cuidó un poquito quizás no no sabemos sabemos de sus amantes masculinos esos son los que si realmente conocemos este para 1953 Frida tiene su única exposición en solitario en México donde ella ya se encontraba muy mal de salud y el doctor le pide y le suplica que no vaya y la instrucción que le da el doctor es por favor señora no se levante de la cama y que hace Frida Frida convence a los que eran sus alumnos en esa época que contraten una mudanza y que contraten una una ambulancia ella se va en la ambulancia sus alumnos se llevan la cama en un este en una mudanza y cuando llega ella se vuelve a acostar en la cama y esta anécdota es cierta ella llegó a su exposición en la cama y cuando el doctor se la encontró le dijo pero señora le dije que no podía levantarse yo no me levanté yo estoy acostadita en mi cama así vine aquí y de ahí surge una de sus frases que en lo particular me gusta mucho que dice doctor si me deja tomarme este tequila le prometo no beber en mi funeral ese era un poco el humor de Frida con respecto a lo que ella pensaba que había que hacer ella sabía que se estaba muriendo y no por eso iba a dejar de disfrutar la vida un año después el 13 de julio de 1954 Frida es encontrada muerta en su cama por el chofer de Diego hay quien dice que Diego le ayudó a bien morir hay quien dice que fue ella solita el caso es que Frida muere apenas con 47 años de edad después de sufrir mucho por las múltiples operaciones y las múltiples problemáticas que tuvo a través de ellas y siempre decía espero alegre la salida y espero no volver jamás cuando Frida muere Diego sale y da un speech y dice yo sé que lo que Frida hubiera querido es regalarle esta casa refiriéndose a la casa azul al pueblo de México y es por esa razón que la casa azul es propiedad de los mexicanos crea un fideicomiso que cuidó de todo lo que era propiedad de Frida y de Diego hasta la muerte de Dolores Olmedo después pasó a ser parte pasó a ser manejada por el Banco de México hoy tristemente no está muy claro cómo cómo la maneja porque de repente ahí obra desaparece de repente obra no existe en el 94 Salinas de Gortari declara la obra de Frida Kahlo como patrimonio de la nación y a partir de ese momento la obra de Frida Kahlo no se puede vender y no se puede reproducir con fines de lucro todo eso ahora es manejado por el Banco de México aunque la imagen y todo lo que viene derivado de Frida Kahlo es propiedad de la familia y pensando que el tercer gran amor de México de Frida era México es que entramos nosotros en el tema y Frida decía que a pesar de la desorganización de México y a pesar de lo mal que podía estar México su inmensa belleza y sus indígenas era lo que a México lo salvaba esa frase no puede ser más actual ahorita la verdad Frida realmente luchaba por los por los derechos indígenas por el derecho de la cultura porque la gente reconociera el valor de México y eso es lo que nosotros tratamos de hacer eso es a lo que me dedico yo lo que tratamos de hacer es pasar esta historia esta forma de pensar de Frida al resto del mundo este es el último cuadro que Frida pintó es el cuadro Viva la Vida lo pinta en 1954 y lo que puedes lo que refleja este cuadro y porque lo pongo acá es porque refleja esa vivacidad en sus colores en esa época el surrealismo era algo totalmente abstracto y sin embargo acá el nivel del colorido la forma de la combinación es lo que hace que Frida siga siendo tan actual hoy como lo era antes la forma de vestirse si se acuerdan en la primera foto que les mostré ella usaba un traje de su papá y la razón por la que usaba un traje de su papá es que debido a la poliomelitis le quedó una pierna más delgada que la otra y ella quería de alguna manera esconder ese defecto físico que tenía y la primera forma que encontró para hacerlo fue utilizando un traje de su papá un traje de hombre pero después descubre la belleza de los trajes típicos mexicanos y es cuando ella decide empezarlos a usar la cosa la cosa que es relevante en el caso de Frida es que nunca los usó tal cual los compró siempre los iba combinando lo cual en esa época no era políticamente correcto porque no podías combinar colores que contrastaban o texturas o rayas con cuadros y si lo lo que pueden ver acá es que no nada más lo combinaba sino que además lo decoraba con su peinado que siempre utilizó flores endémicas de México para hacerse su peinado no siempre traía flores en la cabeza eso lo empezó a hacer cuando fue un poco más madura pero siempre se decoró la cabeza ya sea con listón con flores que se puede ver ahí hasta con mariposas y eso lo expresa muy bien en su cuadro de las dos Fridas ella decía que tanto su herencia europea que es la Frida blanca toda estructurada limpia clara era toda esta herencia europea que ella había recibido un padre alemán sumamente estructurado sumamente cuadrado en ciertas cosas pero abierto en otras cosas por ejemplo el papá sí acompaña a Frida en su boda con Diego Rivera mientras que la mamá no lo hace porque siente que su hija está cometiendo un pecado mortal y por el otro lado está su parte mexicana que son estos colores azules y verdes que le dan vida aun cuando haya problemas y eso es lo que ella decía que nos hace a los mexicanos algo totalmente distinto porque muchos de nosotros tenemos esa combinación y eso es lo que nos hace únicos y distintos nos podemos burlar de la situación pero al mismo tiempo podemos ser estructurados y claros en lo que queremos en 1943 a Frida la invitan a ser maestra en la Esmeralda y Frida pensaba realmente que ella no tenía nada que hacer como maestra que ella no tenía nada que aportar y sin embargo entra entra a dar clases y forma un grupo de cuatro pintores de hecho una de las pintoras que trabajó con ella se dice que fue Fanny Rabel hay quien dice que Fanny fue alumna de Diego hay quien dice que Fanny fue alumna de Frida pero que tiene de cierta manera que la conoció y que fue cercana a ella es importante y si no no les ha hecho click el nombre y se acuerdan en el depor del mural el mural está pintado por Fanny Rabel y esto también trae una historia interesante a la mesa cuando los Fridos se crean Frida decía que toda la vida del mexicano pasaba alrededor de la mesa de la cocina y entonces ellos iban a la casa que ya era de la hermana a comer con Frida a pasar con Frida el tiempo y a ese lugar Frida lo decidió llamar el mesón de los gorrones y así estuvo marcado por mucho tiempo de hecho en la cocina existe un mural pintado por Frida que se llama el mesón de los gorrones un poquito en números Frida vivió 47 años está considerada dentro de los pintores dentro de los 10 pintores más reconocidos a nivel mundial su última obra se vendió por más de 8 millones de dólares y es la única mujer que ha aparecido en más de 4 ocasiones en la revista Vogue en la portada nosotros hoy día cómo mantenemos esta vista de Frida o este todo lo que Frida representa lo mantenemos con más de 40 socios comerciales más de 1500 productos desarrollados más de 6 millones de personas que nos siguen en Facebook más de un millón de seguidores en Instagram hace un mes y medio la nombraron la reina del Instagram y es muy curioso porque Frida decía que uno siempre se tenía que decorar como el mejor de sus cuadros porque nunca sabías quién te iba a fotografiar entonces imagínense qué hubiera sido para ella vivir en esta época de Instagram o sea definitivamente es la reina de Instagram hay dos momentos en la historia de Frida que nos llevan a lo que se conoce como el movimiento de la Frida Manía la primera es en los 80's cuando Madonna la descubre y compra parte de su obra que posteriormente es subastada en Sotheby's o en Thistis este es uno de los cuadros que en el 2000 se subastó por más de 5 millones de dólares que se llamó Raíces que es un cuadro pequeño y este es el cuadro que les decía hace un momento que es el último cuadro que ha sido subastado por de Frida Kahlo que es de 1939 se subastó en el 2016 por más de 8 millones de dólares pero como si la obra es propiedad de la nación se puede subastar porque mucha de esa obra antes de ser nombrada propiedad de la nación ya era de coleccionistas y ellos sí pueden hacer con la obra realmente lo que quieran ¿no? Embog ha aparecido en diferentes portadas pero ¿qué pasa si les digo que la portada más conocida que es la primera del lado izquierdo que es la del fondo verde con las flores y esa Frida se tomó en 1939 cuando la que le sigue que está frente a un maguey es una portada que salió en 1937 Frida sigue siendo en Vogue una musa de inspiración ¿en qué sentido? Vogue dice que Frida es el personaje más actual en la vida la forma de combinar los colores las texturas las líneas geométricas hace que toda la gente que se dedica de alguna manera a la moda la tenga que tomar como inspiración en algún momento de su carrera y así lo ha confirmado Jean-Paul Gaultier y lo ha confirmado la misma Madonna y mucha mucha de la gente que la sigue hay canciones que se hacen inspiradas en ella como Viva la Vida de Coldplay y un sinnúmero de cosas por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo ahorita es junto con una de las marcas más importantes de chocolate en México que es Chocolate Abuelita estamos sacando una línea de tazas inspiradas en Frida y su amor a México esta sale en aproximadamente dos semanas y ustedes son de los primeros en ver la colección completa pero hemos hecho cosas muy interesantes como calzado con marcas como Panam que se ha vuelto una marca sumamente importante a nivel jóvenes en México hemos hecho ropa plumas por ejemplo esta pluma de Mont Blanc que se vendió en cerca de 30 mil dólares cada una se hicieron solamente 72 porque 72 es el número de páginas del diario de Frida Kahlo y también tenemos una asociación con una de las nuevas diseñadoras más importantes del momento en México que es Amparo Serrano que es la que desarrolló Destroyer para quienes no la ubiquen es la que hace las virgencitas donde ella hace su propia interpretación de Frida a la que llamamos Friducha que ha sido un éxito impresionante y que nos ha permitido acercarnos a las niñas y dejar que las niñas empiecen a conocer a Frida desde otro punto de vista es muy interesante los mensajes que recibimos en Facebook de niñas chiquitas que nos dicen que desde que quieren hablar con Frida hasta que no pueden entender cómo Frida se comunica con ella si Frida ya murió o sea cosas por el estilo y por último les quiero enseñar este video no eran sus cejas lo más representativo de Frida sino su manera de ver el mundo Frida más allá del artista hoy en día representa un símbolo de pensamiento no sólo para las mujeres de México sino para habitantes de los rincones más diversos del planeta bajo sus cejas descansaba la mirada precursora del empoderamiento de la mujer actual y de la urgente necesidad de promover la equidad de género así nace Vive Frida el primer proyecto licenciado por la familia Carlos ofrece un recorrido único por la ciudad de México siguiendo los pasos de Frida de la mano de las mujeres mexicanas Vive Frida es la plataforma que ofrece conocer y apoyar el trabajo de las mujeres indígenas de nuestros pueblos por medio de sus artes serios sus confecciones textiles y su única sazón gastronómico aumentando la identidad cultural de México Vive Frida es una organización que detonará en el corto medio y largo plazo una serie de iniciativas encaminadas a la producción y difusión de la riqueza cultural de México cuidadas pero es que han sido inspirados por la mirada y personalidad de Frida y bueno con eso termino yo mi exposición y me encantaría escuchar sus comentarios y sus preguntas si es que las quieren compartir con nosotros claro está y les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a escuchar gracias en mi excelente tu exposición de verdad un placer escucharte y conocer tantos detalles de la vida de Frida aquí tenemos unas preguntitas si quieres te las voy leyendo y vamos viendo entonces te preguntan veo a Frida siempre parada en perfecto estado ella estaba inválida cierto entonces que hay muchas fotos que la ve que estaba muy bien parada entonces como explicas esto lo que pasa es que Frida no estaba inválida Frida se recupera del accidente tiene varias cirugías y apenas es en 1953 que pierde la pierna y que le ponen una prótesis y es cuando empieza a usar la silla de ruedas pero hasta antes de eso ella podía hacer su vida relativamente normal no era una mujer inválida y también hay otra pregunta que dice ¿de dónde tu relación y en qué trabajas con la familia de Frida? mi relación es yo manejo toda la parte del desarrollo de marca y la creación de productos trabajo con la familia desde hace poco más de 10 años y fue un poco fortuito que nos conociéramos yo estaba dando una plática de cómo desarrollar marcas ahí conocí a la sobrina bisnieta y empezamos a platicar empezamos a trabajar juntas y lo bonito es que ahora la considero una de mis mejores amigas y realmente ha sido muy 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 padre trabajar con ellas muy bien a ver explícanos un poquito todo lo que sale en las camisetas en los pantalones en los tenis cómo pasa la relación contigo cómo tú lo apruebas o cómo son los cómo es ese tema lo que yo hago es hacer toda una estrategia para que este el personaje que conocemos lo podamos ver como un producto aspiracional y entonces lo que hacemos es una serie de materiales gráficos que puedan apoyar este desarrollo y entonces la puedas pasar a estas playeras o a una botella de vino o a un rompecabezas o a diferentes o a diferentes productos lo que hacemos es buscar esos elementos claves que tiene el personaje con los que te puedes identificar y con los que puedes aspirar a parecerte para traducirlos en en materiales gráficos que puedas después aplicar en productos eso es lo que lo que hacemos entonces cualquier prenda o cualquier cosa que tenga la imagen de Frida tiene que pasar por tu licencia cualquier cosa si pasa por mi escritorio si prácticamente si ah muy bien si es divertido la verdad es que me gusta mucho esto que hago es algo muy interesante tienes mucho material Frida te permite ser muy creativo te permite trabajar con tendencias de moda te permite trabajar con coloridos especiales te permite hacer ilustraciones te permite hacer diseños lineales te permite usar fotografías tal cual eran en esa época te permite muchas muchas cosas y el hecho de que Frida se reinventaba ella misma todos los días permite que tengas muchos caminos para recorrer con ella claro y las ganancias como es tienes que pagar una parte a la familia como como estás como es desarrollarlo normalmente es se define un producto se define un mercado se define una proyección de ventas y se paga lo que se llama una regalía por cada producto vendido que dependiendo el tipo de mercado y el tipo de producto es como se va como se va definiendo así como se encuentra en el mercado que les debe de pasar a todos que de repente viene la película del momento y entonces todo es Spider-Man para los niños todos esos son productos licenciados esos productos pagan un porcentaje de su venta al dueño de la marca lo mismo sucede con Frida ah ok hay una pregunta el padre de Frida era de origen judío ella llegó a tener algún acercamiento a los orígenes de su padre este les quiero aclarar algo el padre no era de origen judío hay una confusión la mamá se apellaba Kaufman y por ahí surge esa confusión por ahí hay una carta que Frida dijo que su papá era de origen judío pero realmente el padre se cría como católico entonces Frida no tiene ninguna nada que ver con el judaísmo más que la gente que ella fue conociendo a lo largo de su vida ella cuenta que el papá fue un acérrimo enemigo de Hitler y de la forma de pensar pero si pensamos en su forma de pensar y que ella era una persona que buscaba la igualdad entre todos podemos entender que no le parecía para nada que se hiciera cuando se enteran todos de lo sucedido que se hiciera tal grado de desacreditación a los judíos pero realmente Frida no tiene ningún tipo de relación con nosotros Ah ok también preguntan si hay una fundación de Frida para los indígenas No hay una fundación como tal pero muchos de los proyectos que hacemos tienen una causa específica por ejemplo hicimos un proyecto con Converse y lo que se ganó de ese proyecto se utilizó para hacer cisternas de captación de agua pluvial para las mujeres más aguas nos gusta más trabajar con proyectos muy específicos porque entonces sabemos en dónde va ese dinero y podemos encargarnos de ver que realmente llegue a la gente que tiene que llegar la fundación Frida Caló es algo que se va a hacer todavía no está hecha porque había que hacer mucha parte hay mucho tema legal que se tiene que manejar alrededor de eso bueno a mí hay muchas felicitaciones ahorita te copiamos el chat muchas gracias bueno pues todo el mundo se quiere como que muchas gracias muchas muchas gracias no sé si hay una pregunta más o algo o algo o cómo te gustaría concluir la plática a mí a mí me gustaría darles las gracias a todos por haberme escuchado por haberme dado una hora de su día espero que lo hayan disfrutado realmente a mí me apasiona mucho el tema de Frida Caló me gusta mucho esto que hago y ya ojalá déjenme saber si tienen alguna otra duda les pongo si quieren acá mi contacto por si alguien me quiere contactar pues muchísimas gracias un placer escucharte tanto conocimiento y la verdad la historia fascinante de una mujer que fue Frida Calo que es como el ícono de las mujeres mexicanas y cada vez descubrimos más cosas de su personalidad y de su encanto de sus coloridos y pues es impresionante pues imaginar que hace pues más de 100 años vivió una mujer tan interesante en este México y que dejó tantos trazos de historia bueno muchísimas gracias a mí es un placer gracias a todas las participantes que les me de su